Música ¡Vamos! 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 Bienvenidos La música en el escenario, en la cumbre con K Especialmente ya para Jasmín, para José Luis Para toda su familia, para sus papás Para sus padrinos, para todos seres queridos Para toda su familia Bienvenidos, vamos a avanzando, bailando y gozando mi gente Todo el mundo a la pista, se vino la fiesta, se vino la gozadera, de Guanajuato para el mundo a la cumbre con grato, todo el mundo arriba, arriba, arriba. Estamos bailando y gozando grabaciones. No, 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 no. y no 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 go go Con razón. Y donde están los borrachos? Y que estoy que logro, saludcitos de la buena compañero, y donde están las chicas gritonas? Y queremos invitar a todo el mundo arriba con la cumbre con camp de Guanajuato para el mundo, en la cumbre, suelta el abuelito vaquero, vaquilando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!